En España hemos vivido un proceso muy claro de blanqueo de la extrema derecha, de Vox. Se lo ha blanqueado en Colón, en Alianzas. Y entonces aparece, yo lo digo, no hay tanto electorado en la extrema derecha española. Entonces han recogido un voto de lastillo, de no sé qué. Entonces yo creo que con unas estrategias electorales finas y de comunicaciones finas, claro, hay partidos que tiran piedras sobre su propio tejado y sus posibilidades de gobierno si se dedican a blanquear a formaciones de otro signo. Ha pasado en España y la historia, los años 30, es un ejemplo, la crisis de la República de Weimar es un ejemplo clarísimo de los efectos de blanqueamiento de determinadas opciones. Von Pappen, con sus memorias y otros muchos libros escritos en esa época, contaban el enorme error que cometieron dando entrada a Hitler y sus camisas pardas en el gobierno que en cuanto tuvieron controlado los resortes del poder, lo primero que hacer fue cargárselos. La noche fue masa de los cristales rotos, no fue de los cuchillos, el argo no fue solamente acabar con la disidencia interna, sino acabar con una serie de personas de centro y de centro moderado, digamos, líderes conocidos en la República Alemana. Entonces eso es un problema de convivencia y de visión de futuro. Está pasando en Europa, está pasando en muchos sitios en Europa. Entonces, claro, ¿sobre qué cabalga la extrema derecha? Sobre las renuncias de la derecha civilizada, de la derecha moderada, de la derecha de centro.